Nacional España. El Colegio Jesús Maestro de Madrid suspende el Macromaratón de Reiki 2015. En los días pasados, algunas personas se han puesto en contacto con la red iberoamericana de estudios de las sectas, avisando de la celebración el pasado sábado 13 de junio del denominado Macromaratón de Reiki 2015 en Madrid. El motivo de la preocupación es que estaba previsto que se celebrara en el Colegio Católico Jesús Maestro, regentado por la Fundación Escuela Teresiana, que a su vez depende de las religiosas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, una congregación fundada en 1876 por San Enrique de Oso. El evento estaba organizado por la Asociación de Servicio Reiki, que organiza de forma periódica a través de sus voluntarios maratones de tratamientos Reiki para que toda persona que quiera conocer lo que es Reiki o que conociéndolo quiera disfrutar de una sesión para recobrar el estado natural y perfecto, equilibrando la desarmonía existente, pueda acudir a este encuentro. Desde la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, se han puesto en contacto con el Centro Educativo informándoles de lo que ha expresado el Magisterio de la Iglesia sobre este tema, en concreto en el documento de los obispos de los Estados Unidos, donde desaconsejan totalmente la realización de Reiki en los ámbitos eclesiales. Después de recibir la información, las religiosas han comunicado que el acto no se va a celebrar, evitando así este nuevo intento de penetración de la nueva religiosidad en locales de la Iglesia. La Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas celebra y agradece la decisión de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, que de esta forma vela por la identidad de uno de sus centros educativos más importantes.